Aquí en el Hospital del Día del Seguro Social, con el señor Hitler Bolaños, quien hace algunos años se desempeñó como Teniente Político de Zúñac. Lamentablemente ha tenido una experiencia difícil. ¿Cuándo sucedió? El día jueves. Antes de fin de año. Claro, el día jueves. Jueves 30, ¿có qué? 30, claro. ¿Qué sucedió? Yo me iba madrugada de aquí, de la casa, a la finca para cambiar los animales, en la Riuamba. Entonces ahí tengo una casita, trabajando para cambiar la ropa. Ya viene atrás un camión pequeño, me llama, dice, ve un ratito acá, porque la Riuamba es fue. Y entonces ahí yo bajo para atender, pues, ya es, señor, ¿qué quiere? Dice, ¿qué dice? Pues que me cogió el brazo, me botó contra el cajón, así. Pero ahí se metió, me golpeé bien, la cabeza me quedó ahí, está hendido. ¿Le agredieron? Claro. ¿Quiénes eran? Eso no conozco quiénes eran. ¿Cuántos eran? Cuántos estaban. ¿En un vehículo? En un vehículo, una camioneta así, de cajón. Y un hombrito, de unos 15 años así, tal vez yo de dos, ya estaban ahí. Entonces ahí yo levanté, y enseguida me agarraron, dijo que, que usted tiene plata. No, digo, plata no tengo nada, yo no tengo nada. Ahí me trataron mal, me subieron al cajón, y ahí me llevaron largo. ¿Hasta dónde? Hasta la paro que suña, más de arriba, pasando el puente, playas que dicen el túnel, más de arriba. ¿Y qué querían? Ahí me hicieron bajar, ahí me hicieron bajar y me pegaron, ahí me patearon, me hicieron lo que querían. Ya me bajaron hacia el red del monte, y ahí me dejaron amarrando, y a mí y al hombrito. El hombrito, el hombrito, el hombrito, pero ese hombrito yo no sé de dónde llevaron. Entonces, y ahí fueron, y ahí me quedé yo. ¿Pero qué les impulsó a hacerle esto a usted? ¿No les robaron nada? No, 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 como no tenía nada, yo me iba a cambiar ganado nomás. Sino que averiguaban de la plata, dónde tiene, dónde es que tiene la plata, dónde es que banco. Yo digo, nada, plata, yo ya me, yo ya regalé el asunto a mis hijos, ya di todo, yo ahorita no tengo nada. Si quieren matar, mátenme a mí, yo voy a morir aquí, no tengo miedo, porque no van a sacar nada, porque yo no tengo nada. Entonces, ahí me amarraron, entonces, ya dije, fueron ellos para allá. Oiga, y la manera de hablar de ellos, ¿eran gente de aquí o de otro lado? No, no, no eran de aquí, uno era de unos 40 años, otro de unos 45, hay que decirlo. Otros eran jovencitos, dos, y el hombre que andaba ahí, que vino acá, esos eran, ya fueron saliendo ya del monte. Después un ratito, vuelta, regresan, y ya me abren, me botan más arriba. Ya no me dejaron ahí amarrado. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué es lo que intentaban entonces? Yo no sé, ellos pensaban sacar algo, hacer declarar, que yo dónde tengo la plata, en qué banco tiene, dijo. Yo no tengo nada, dijo, lo que tiene plata, ahorita no tengo nada. Ya como les dije, si me quieren matar, mátenme, yo moriría aquí, inocentemente, pero no van a sacar a nadie. Tremendo, y de los golpes ya se hizo el chequeo médico. Puh, sí. ¿Qué le dicen los médicos? Y ahí me dijeron, bueno, aquí te matamos, me dieron un puñete aquí, puñete aquí, me patearon, hagan lo que quieran, no tengo miedo de nada. Si soy de morir, es de morir aquí. Estaba ahí dando las vueltas, ya me abrieron, me abrieron todo y se fueron, salieron al cárcel, se largaron. Yo me quedé ahí. ¿Y cómo regresó usted? Andando. ¿Desde dónde? De arriba, de la parroquia Azuña, arriba, más allá del túnel, de ahí vine andando así, para abajo, hasta la parroquia Azuña. De ahí cogí la rueda, hasta aquí, hasta el redondel, donde va, lateral. Y yo de ahí vine en el urbano, bajé en acá, a Maca, centro. ¿Y cómo se siente en su salud al momento? Bueno, eso, ahorita estoy un poquito, ayer antes había estado mal, aunque me patearon, patearon sin querer, sin motivo. Aquí en la cabeza que operaba, ahí me dieron, ahí me rompieron hasta la venta hora, todito. Ya yo tenía otra placa, guardada en la casa, con esto ahorita, de la placa, cogieron un pedazo. Bueno, ¿y usted estaba solo o acompañado? Solito, pues, solo un hombre caído en el carro con él, y ese hombre ahí, yo creo, fue como alguna cosa a enseñar o a ver. Y ese hombre se fue ahí, y a él mandaron conmigo. ¿Y por qué mandaron conmigo? Claro, ellos fueron, cuatro. Pero el hombre si regresó, vino en el urbano de aquí, de donde está, hasta la Loma. Ahí quedó. Y eso pasó conmigo. Y ahora quiero saludar a doña María Amanda Chacha, ella es la esposa de don Hitler Bolaños. ¿Qué más nos puede aportar usted sobre este caso? Yo no sé qué finalidad tuvieron de coger a este pobre hombre tan, tan inocente, pues no, que no, no, debería ser él maltratado en esa forma. Él estaba, como le digo, ayudándome a mí a ver mis animalitos. Él no tenía nada de plata, no tenía, no tiene nada, todos los hijos le quitaron todo, la esposa, todo. Y él estaba viviendo conmigo ya durante 20 años. Y como hoy es, con unión libre estoy. Y como es, ya que vivimos bastante tiempo, como no tengo quien me debiendo, los cuatro animalitos que tengo, estaba dando, viendo él. Y como mala suerte, va a esa hora de las seis y media de la mañana en la Río Bamba, y para pasar semejante caso. ¿Qué piensa? ¿Qué era lo que intentaron? Ah, bueno, no sé qué podría decir en ese caso. Yo, como le digo, tengo un poco de dudas, ¿no? No, tengo un poco de problemas en la familia, por cuestiones de terreno. Yo, no sé, será que le digo bien o será por mal, ¿no? Que me da dudas de que a lo mejor intentaron hacer algún daño. Eso no más, señor periodista, no le digo nada más. Y acá los médicos, ¿qué diagnóstico le acaban de dar? O sea, que recién tomaron la radiografía en la espalda, paliza que le han dado en la espalda, tomaron la radiografía. Y según eso, ayer, en 13 de las 10 de la noche, hice ver asunto de la cabeza porque ya él estaba ya mal. O sea, que ahorita él, ahorita está medio recuperado. O sea, hasta ayer estaba todo, todo, todo mal. Que ya no perdía la de la mente del secuestro que hicieron. ¿Usted cree que es un secuestro? Secuestro, ¿qué más debe ser? ¿Qué más debe ser? Y ya no olvidaba. Todo un rato con eso. Y así me hicieron. ¿Qué por qué me hicieron? Que no tengo nada. Y así. De eso ya vi mal. De eso lo vinimos trayendo acá al seguro. Y ahí nos dieron unos pastillitos, le mandaron imitando para que tranquilice un poquito. Y amaneció durmiendo. Sí. Bueno, esperamos que superen esta difícil situación que han vivido. Sí, ojalá. Como le digo, todavía no sería la hora de él, ¿no? Y ahí, como para pensar, era la muerte segura para él. Le llevaban a dónde. ¿Quién sabía dónde podría estar muerto? Claro. Gracias, doña María. Bien, amigos, entonces un caso que debe ser investigado por parte de la Fiscalía y de las autoridades respectivas. Estas cosas no pueden seguir sucediendo en nuestra tranquila provincia de Morona, Santiago. Así que esa es la historia que queríamos contarles desde acá, desde los exteriores del Hospital del Día del Seguro Social. Para Exprésate, Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra. ¡Gracias! Señor Gracias por ver el video.